Entro a un caro después con lo de... con el tema de la huelga y ya ir debatiendo, ¿vale? Buenos días. Hola. Ya, y salud a todos. Bueno, pues hablando con los compañeros del grupo laboral, pensamos en hacer una pequeña charla para situar si eran convenientes o si estaban actuando en conveniencia los sindicatos actuales o el sindicalismo actual para los integrantes generales del movimiento obrero. Entonces, yo quiero hacer un pequeño antecedente de cómo ha venido a ser el movimiento obrero, y a lo mejor la pregunta es si hay ahora sindicalismo o si hay ahora movimiento obrero, que a lo mejor pues lo que conocemos como sindicalismo no es el origen de lo que dio fuerza a poder recuperar y a poder obtener beneficios sociales, y lo que ahora se pueda conocer como sindicatos pues no corresponda exactamente a ese origen. Bueno, no os asustéis porque no voy a leer todo esto, ¿eh? Simplemente tengo un pequeño guioncillo para dando saltos pues poder ver cómo ha habido mucha actividad de los trabajadores, de las trabajadoras del movimiento obrero desde que terminó la revolución francesa. Primero en una introducción intuitiva hacia la asociación, hacia el enfrentamiento, y después ya a partir de 1870 en España, cuando se constituye realmente un movimiento obrero, que yo definiría movimiento obrero como aquel asociacionismo que no solamente tiende a defender su interés particular, sino que pretende hacer evolucionar la sociedad a una sociedad sin clases. Rápidamente, nada más terminar la revolución francesa, se produjo un manifiesto, un manifiesto de los iguales, en donde ya se reclamaba, ya se indicaba, que no se habían podido obtener para los más necesitados, para el campesinado, nada de aquella revolución que había establecido una nueva forma de convivencia, pero que era la burguesía la que realmente dominaba la sociedad. En España, más que entrar en este manifiesto o el desarrollo que se hizo de él, fueron los socialistas utópicos los primeros que empezaron a introducir ideas en España. Gente, se recogieron ideas como las de Owen, que las voy a dar muy sencillamente. El movimiento de Owen es un movimiento inglés que básicamente constituía sindicatos, pero proponía constituir cooperativas dentro de cada sindicato para que los obreros comprando en esas cooperativas pudiesen eliminar a las producciones patronales y poder de esa manera, pues, acercarse a esas sociedades sin clases, a esas sociedades sin patronos. Lógicamente estamos hablando de finales del siglo XVII, principios del XVIII, esto era muy intuitivo. En España, esencialmente, los utopistas que entraron, pues, fueron gente como Furiero, San Simón, a los que se les recogieron ideas de cooperativismo, que también las aportaban. Esencialmente aportaron el ataque a la familia, que enlazó muy bien con el anticlericalismo español, que era tradicional, por haber sufrido a la iglesia durante tanto tiempo. Para los obreros, para los necesitados, la iglesia siempre ha sido un aliado de la burguesía, y eso da la explicación de que no hayan podido triunfar las tesis del sindicalismo católico, digámosle, que luego veremos que sí tienen mucha influencia en lo que hoy llamamos sindicatos. España pasó sus etapas, igual que Europa, tal vez más tarde se ha hablado que hay una industrialización posterior, aquí lo que hay es un grandísimo campesinado, pero en situaciones de miseria, y lo que hacía es que la respuesta, esencialmente, fuese violenta. La respuesta eran alzamientos, quemas de registro de la propiedad, porque desde las instituciones estatales estaban totalmente alineadas con las clases patronales, y no se esperaba nada. Tuvimos nuestra etapa de ludismo, la máquina se veía como un enemigo total del trabajo, no se pensaba que pudiese ser una liberación, e inclusive también intentos de lo que fue el cartismo inglés, fue un cartismo inglés, fue unas reivindicaciones que hicieron al parlamento, los obreros allí, y al hacer de ciertas concesiones, desactivó bastante el movimiento inglés, no destacándose por haber sido un movimiento obrero revolucionario. Aquí en España, sin embargo, no se hizo caso, se persiguió, y no tuvo mayor trascendencia. Poco más adelante, tanto el mutualismo, las igualas y el federalismo de Proudhon, dieron gran auge a las asociaciones obreras, que ya, lógicamente, tenían que responder a esas necesidades, y, de nuevo, estaban perseguidas, prohibidas, por parte de las autoridades de los ciclos aquellos de conservadores y liberales que dominaban, que presentaban la monarquía. Es importante el grado al que llegar a tener el mutualismo, no tengo el dato exacto, pero para que hagáis una idea, el Estado llegó a prohibir las cantidades económicas que podían manejar estas asociaciones, porque, lógicamente, crecían, era una solución, había igualas médicas, no existía seguridad social, pero ya las entidades obreras, pues veían que, mediante la asociación, pues podían mejorar su calidad de vida, de alguna manera. El cooperativismo, como digo, basado en los socialistas utópicos, tuvo, ha tenido durante todo el siglo XIX un gran auge. Haceros una idea que, en 1865, ya se produjo un congreso donde más de 200 delegados trataban sobre el tema de cooperativas. En aquel congreso también estaban entidades revolucionarias que ya habían entendido que el cooperativismo podía mejorar las condiciones, pero no tenía capacidad en sí mismo de transformar la sociedad. Ya se pensaba en acabar con las clases porque era la manera de conseguir la igualdad. Todo este proceso, como decimos, de socialistas utópicos, de mutualismo, del federalismo, de Proudhon, que será importantísimo posteriormente, dio lugar a que cuando llega el movimiento obrero en España, podemos decir que es cuando llega la primera internacional. La primera internacional llegó a través de Fanelli y, sobre todo, engarzó en España, y por eso es tan grande o está tan reconocida la influencia del anarquismo en el movimiento obrero, más que, digamos, las tesis marxistas, por lo menos hasta la guerra civil, porque se produce en 1870. En 1870 estaba recién terminada la primera república, está en un proceso de descrédito total y absoluto de las instituciones parlamentarias. Los parlamentarios y la república se dedican a buscar un nuevo rey, aquello no soluciona nada, los obreros siguen teniendo un hambre absoluta y lo que necesitan es una toma inmediata de los medios de producción porque las vías políticas, pues, tienen la experiencia de que no resuelven nada más que discusiones de poder y, en definitiva, no les saca de la miseria de hambre absoluta. Hay datos que a mí me impresionaron, como, por ejemplo, en determinada localidad andaluza, se producía el hecho de que los que eran detenidos por hurto se les dejaba ir ellos solos al juzgado para que se fugasen y no se iban, iban al juzgado, los juzgaban y volvían para poder comer en la cárcel, asustados de la situación que allí había. Rápidamente, la primera internacional en España, como sabéis, pues, se produjo una escisión en la internacional, las tesis anti-autoritarias fueron las que más imperaron, pero apareció lo que fue la UGT en las posiciones de toma del poder político y supeditación al Partido Socialista pues para poder obtener, vía reformas legislativas, primero el alivio de la miseria y de la pobreza y luego, pues, la conquista y transformación de la sociedad. Ellos siguen, a pesar de estar en aquellos parlamentos o proponiendo ir a sus parlamentos que se llegue a una sociedad sin clases. Es decir, no vamos a hablar de que aquella pretensión de inicios fuese como la que ahora mismo existe en la que no hay ningún cuestionamiento de clases y lo que hay es un asalto por parte de las entidades parlamentarias del poder para ejercerlo, no para transformarlo. Lógicamente se rechazó a la política burguesa, esa aparición radical del movimiento obrero ya colisionado internacionalmente fue duramente reprimido, la asociación internacional fue prohibida, tuvo un proceso de entrar en el enfrentamiento armado con sublevaciones, esto era la fecha del cantonalismo y por aquellas fechas, y prácticamente hizo que hubiese varios cambios de denominaciones de estas asociaciones obreras. Pero todas estas asociaciones obreras no eran simplemente una asociación reivindicativa, se daba máxima importancia a la cultura, la misma propia UGT hablaba de que fuese la formación del obrero la que podía transformar la proliferación de finales del siglo XVIII hasta la constitución de la CNT en 1910, la proliferación de Ateneos, casas del pueblo, sigue habiendo cooperativas, sigue habiendo asociaciones de apoyo mutuo, forma un tejido social que como decimos está más próximo al intento de obtener el poder de forma inmediata, a disolver de forma inmediata las estructuras de poder y poderla establecer en las sociedades sin clases que se buscaba. Para mí es fruto de esa interrelación que hay entre todas esas sociedades, pues curiosamente hasta hay sociedades de producción y consumo asociado, como ahora creemos que tenemos ciertas novedades, o sea, a finales del siglo ya había entidades que coordinaban la producción de campesinos con la distribución de los alimentos. Todo explotó situaciones como la Semana Trágica, por ejemplo, de Barcelona, que como sabéis fue una sublevación popular contra la guerra, es decir, el obrero no tenía un problema, como ahora nos quieren hacer creer, de relación laboral, tenía un problema de conjunto de clase, entonces tenía un problema en el que cada uno respondía a lo suyo, pero todos tenían el objetivo final de poderse organizar y destruir a la burguesía. La aparición del sindicalismo revolucionario francés, a finales también del siglo XIX en Francia, trajo unos aires organizativos un poco nuevos. El sindicalismo revolucionario francés aporta la huelga general como instrumento de lucha real, aporta el boicot, aporta el sabotaje, y sobre todo aporta un concepto, que es que la clase obrera tiene capacidad revolucionaria por sus propias entidades naturales, por su asociación dentro del trabajo. Es decir, que no es necesario constituirse en partido político para tomar el poder en una clara oposición a las tesis ya en ese momento marxistas que eran de participación en los parlamentos. La fundación de la CNT la quiero resaltar porque para os hagáis una idea de qué mentalidades o pensamiento tenían aquellos antecedores, aquellos compañeros nuestros, en el Congreso Fundacional la CNT establece que en tanto que se expropia a la burguesía hay que constituirse en sindicatos. Pero a la vez hace llamamientos a la huelga de inquilinos, a la fundación de escuelas racionalistas que han sido masacradas con motivo de la huelga general, si sabéis el asignato de Ferrer y Guardia, fue una injusticia total porque el problema es que se estaba estableciendo una red obrera, había alguna influencia también de hijos de buegos, pero esencialmente una red laica de formación de la pobreza. Quiero hacer mención también a una encíclica que hizo Pío XII o XIII, no recuerdo dónde era mismo, el Rerum Novarum, que supuso un intento por parte de la Iglesia Católica que han de contrarrestar el auge de los sindicatos socialistas, tanto socialistas autoritarios como antiautoritarios. Esta joya que recomiendo leer con aire de jocosidad, afirma para mantener o seguir proponiendo o poder cuestionar que la propiedad privada es de derecho, o sea, la propiedad de los medios de producción, una frase tan, la digo textualmente de memoria, diciendo que ya se dijo en la Biblia al hombre que compañera y esclavo te doy, y entonces ese era su argumento para que la propiedad privada era algo que correspondía en derecho, alucinado. Pero la forma práctica que ellos proponían para amortiguar la situación de conflictividad social era muy curiosa. Ellos le proponían a los patronos que constituyesen sindicatos que dicen ciertas concesiones a los obreros y a los patronos que dicen concesiones a esos sindicatos para que los obreros abandonasen los sindicatos reivindicativos y revolucionarios y entrasen en lo que hoy llamaríamos un clientelismo, es decir, el que determinadas organizaciones sindicales subvencionadas por la patronal pudiesen dar concesión al obrero y quitarle así las ideas de transformación social. Lo dejo ahí porque a lo mejor podemos llegar a ver que en este sindicalismo actual hay cierto clientelismo y hay cierta aportación por parte del Estado y por parte de la patronal para mantener unas estructuras que yo afirmo que nos perjudican. Muy poquito después, con la constitución de la CNT, UGT, también, como digo, está fuera de la colaboración de clases en ese momento, se producen fuertes movimientos asociativos que dieron lugar a un fenómeno que fue el sindicato único y a un fenómeno que fue la huelga de solidaridad que esencialmente fue la que introdujo la jornada de ocho horas con la famosa huelga de la canadiense. Me paro un minuto en la huelga de la canadiense porque fue un movimiento, a pesar de que la CNT en aquel momento podía tener 400.000 afiliados en Cataluña, pero fue un movimiento más espontáneo que programado. Una huelga que surge en una fábrica de energía eléctrica por extensión de la solidaridad acaba deteniéndose toda la producción industrial de Cataluña y los patrones tienen que hacer las ocho horas. Después reaccionan inmediatamente con un locaux y en fin. Pero se puede decir que fue en un proceso asambleario masivo y de movilización donde los trabajadores pudieron obtener aquel logro y desde donde se han obtenido prácticamente siempre las mejoras sustanciales o acercamientos a las mejoras que ha podido haber. La represión que hizo la patronal basada en algunas estructuras de los pocos sindicatos amarillos que podían haber constituido aquellas patronales y aquellos sindicatos católicos de finales del siglo fue tremenda. Fue lo que se conoce como los años del pistolerismo en Barcelona donde cientos y cientos de trabajadores fueron asesinados directamente por la lógica respuesta de los trabajadores y fueron por los años de la lucha violenta de Barcelona. La dictadura del primo de Rivera que vino a tapar dos cosas por un lado toda la pasta que se habían estado llevando en África los militares con el tema de un expediente Picasso que se hizo que en realidad le estaba llevándose pasta mientras que la gente moría y el pueblo pagaba el impuesto de sangre que se llamaba entonces que recuerdo solamente los hijos de los pobres o las primeras pobres tenían que ir porque la burguesía con dos mil pesetas quedaba en senta de ir a la guerra. El ambiente de enfrentamiento imaginaros cuál podía ser. La dictadura primo de Rivera establece ya unos primeros comités palitarios comités de confluencia de patrón y obrero son copiados directamente del fascismo italiano que ya está triunfante en Italia y bueno haceros una idea que dé un dato curioso Alfonso XII quería presidir él directamente la dictadura porque es que este era un hombre que totalmente fascista eso no pone un militar a ver si te pones tú ya va a ser muy descalado en todo caso aquellos años produjeron una división muy grande también en el movimiento obrero porque la Unión General de Trabajadores que ya había cedido a tener un poquito más de poder ya había algún diputado por parte del PSOE aceptó participar en aquellos comités palitarios en los que se pretendía que obreros y patronos conciliasen las posiciones y en última instancia el Estado diese un laudo que siempre caía de la parte que caía la parte digamos revolucionaria las entidades obreras que se oponían a que el sindicalismo o aquello cayese en unos pactos y querían seguir teniendo finalidades de transformación social lo rechazaron y por lo tanto quedaron excluidas e ilegalizadas a la caída de la dictadura de Pino de Rivera el movimiento que había sido clandestino resurge con una fuerza impresionante de nuevo se vuelven a encontrar la proliferación de atereos entidades libertarias grupos naturalistas es decir el movimiento obrero tenía identificada una cultura propia que rechazaba los valores burgueses y se hacía sus propios valores en la medida siempre mediatizados por la miseria vuelven a aparecer como digo las huelgas de inquilinos vuelven a aparecer las propuestas de reparto de la tierra la reforma agraria que nunca que nunca se hizo y eso lleva pues finalmente a que acosada la burguesía con el apoyo de la iglesia y de los militares decidiesen parar aquel avance estableciendo pues lo que fue la insulación armada del ejército y la la guerra civil aquello se los ha contado o por lo menos yo tengo esa interpretación como una lucha de izquierda de derecha como una lucha de políticos que era una lucha de pobres contra ricos y los ricos masacraron absolutamente a los pobres que se organizaron el movimiento obrero prácticamente se quedó en las junetas en los presidios en el exilio y en la debacle que supuso para el movimiento obrero para las la voluntad de transformación pues fue total como digo por extinción la década de los 40 todavía daba algo de esperanza los obreros que pudieron quedar organizados establecieron luchas tanto de guerrilla como de guerrilla urbana pero las organizaciones del movimiento obrero UGT y CNT que eran los existentes en el momento quedaron prácticamente aniquiladas en la década de los años 40 finalizar los años 40 los militantes que no estaban en la cárcel o que no estaban en el exilio estaban tan fichados tan localizados que prácticamente carecían de posibilidades organizativas pero no solamente aquellos obreros que continuaron la lucha armada o el enfrentamiento contra el estado eran víctimas de la represión es una idea que un tesorero simplemente intentase recaudar cuotas dentro de las fábricas era tratado como miembro de banda armada como miembro de entidad subversiva y obtenía larguísimas condenas esto motivó lógicamente que entre los que no podían hacer nada y los que no podían acercarse el movimiento obrero organizado para los años 50 a pesar de que dio muestras importantes con huelgas en Vizcaya o en Cataluña estaban intentando forzar que desde el exterior se echase a Franco pues fuese casi anecdótico y quedase un movimiento prácticamente ya en manos de lo que Franco había constituido de lo que el franquismo había constituido que era una organización sindical única que basada en el nacional sindicalismo de Falange y en los jurados de empresa de la dictadura de Primo de Rivera que constituyó en el año 53 un reglamento para hacer los jurados de empresa que tenían como objetivo proponer era una entidad mixta patrón obreros y el objetivo que tenían era mejorar la productividad hacer propuestas de mejoramiento de la empresa y atender las relaciones laborales esas relaciones laborales que como podéis imaginar si alguien en una empresa iba algo más allá de pedir un reclamo economicista era denunciado a la policía detenido y en los agotar es en el año 1957 cuando dentro de esa organización sindical única de pago obligatorio para todos los trabajadores surge en la mina de la Camocha en Asturias un primer jurado de empresa misto entre una comisión obrera y digamos los representantes patronales eso puede considerarse como el origen de comisiones obreras aunque no es hasta el año 57 cuando se produce una ley es una ley de negociación colectiva de convenios colectivos ante esa ley de negociación de convenios colectivos los trabajadores que claro no quieren dejar en manos de los falangistas la negociación de sus reivindicaciones inmediatas empiezan a formar comisiones espontáneas que se constituían para la negociación momentánea del convenio y luego se disolvían era la manera de que no se les pudiese vincular con organizaciones revolucionarias partido comunista sindicalistas de base antiguos anarcosindicalistas simplemente obreros participan de estas comisiones que como decimos no tienen todavía una estructura de dominio que luego establecería el partido comunista a través de la creación de comités provinciales que coordinaron aquellas primigenias comisiones obreras las elecciones sindicales de 1964 fueron un triunfo para estas comisiones obreras y realmente pues tomaron un papel importante puesto que efectivamente eran quienes gestionaban las reivindicaciones estamos todavía en una España de las hambres y que lógicamente pues los trabajadores apoyaban lógicamente el que posiciones obreristas tomasen posiciones dentro del sindicato vertical generó la correspondiente represalia porque el estado lógicamente no iba a dejar a que patrones y obreros y más los obreros haciendo presiones pudiesen desestabilizar el orden desde el año 69 al 77 el tribunal del público juzgó aproximadamente a unos 9.000 sindicalistas al año de condena es un poco donde viene el mito de las comisiones históricas UGT durante este tiempo y CNT están prácticamente desarticuladas lo que queda el comité UGT perdió como 18 comités nacionales en el tiempo de la dictadura UGT perdió también 5 o 6 comisiones relacionadores y digámosle que en el movimiento o sea en el sindicato vertical el dominio obrero era total por parte de 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 comisiones obreras esta situación de dominio por parte de comisiones obreras hizo que a la llegada de la transición comisiones obreras no quisiese abandonar la vía de las elecciones sindicales porque realmente ya estaba introducida en todos los sectores son los momentos en que comisiones obreras se convierte en la correa de transmisión del partido comunista de España y UGT en la correa de transmisión del PSOE finalmente aceptan a través de los pactos de la Moncloa el que se establezca que los sindicatos formen parte como un instrumento y una herramienta para el cálculo del precio del trabajo y para establecer no el mismo objetivo que se decía tal vez en las primeras en el sindicato vertical de hacer propuestas para que los patronos mejorasen la producción se trataba de ordenar la conflictividad laboral que se había generado desde los años 70 con movimientos asamblearios con movimientos volguísticos muy fuertes que hicieron pues que el auge coincidiendo con la caída de la dictadura del movimiento bueno fuese fuertísimo eso se hizo a través o se ha conseguido para mi punto de vista a través de la regulación de los convenios colectivos tenemos una idea que si en los años 20 se había ideado una forma de sindicato que llamaban el sindicato único pues en los años 75 se empieza a desmontar esa visión cuando decimos sindicato único voy a poner un ejemplo imaginaros que todos los trabajadores de la industria del transporte hiciesen su reivindicación a la vez vamos a pedir todos en metro en MT en Renfe en cercanías y en taxi pero todos a la vez la fuerza de ese sindicalismo es impresionante ¿qué ocurre si el sindicalismo de elecciones sindicales de cooperativización de división en comités de empresa hace que el convenio del metro sea un año el convenio de la MT al siguiente el convenio de Blas tres meses después lo que ocurre es que el sindicalismo que en principio tenía que ser aglutinante y una actuación de clase para enfrentarnos con toda nuestra posibilidad a su poderío queda dividido parcializado y encontramos a unos responsables con buena voluntad unos con maldad veremos como llega después otros que lo que han conseguido ha sido la segmentación del propio sindicalismo y la limitación de la entidad obrera a la reivindicación de mejoras salariales hasta un momento que desde otro momento veremos como es pérdida de mejoras laborales se consiguen mejoras laborales y se se empuja vía pacto aunque ya se introduce el veneno que nos ha llevado a esta desmovilización que es el contrato de trabajo a través de los pactos de la Nucloa la falta de trabajo fijo la falta de sindicatos potentes movilizadores hace que cada vez menos sean los trabajadores que desde una posición de puesto fijo puedan ser reivindicativos vean la permanencia de la empresa como algo circunstancial y nos vayan llevando a como ahora que prácticamente el empleo fijo es una minoría de trabajadores que la puedan disfrutar y no digamos nada después de la reforma laboral a donde nos han llevado pero la evolución de comisiones y UGT como correa de transmisión de los partidos políticos llega un momento en que se empieza a transformar en algo ya distinto y que debe ser por la llegada de Gutiérrez o por ahí cuando ya se ve que el ser transmisor de PC y de comisiones no da un poder propio a las entidades sindicales son momentos cuando para mí se empiezan a transformar las entidades sindicales y hablo esencialmente de las cúpulas no de las afiliaciones en objetivos en sí mismos empresas de gestión de servicios que necesitan mantener la nómina de aquellos que viven de eso y estoy hablando de nóminas no de horas o privilegios sindicales que pueda pagar la empresa como en aquel sindicalismo católico que nos proponían y que sirven nada más y nada menos que para tener una diferencia una ruptura un privilegio para unos activistas y una persecución una clandestinidad y un peligro de despidos para los que no hayan o no hayamos querido entrar en ese aro se eliminan las asambleas que eran las que daban fuerza eran las que hacían reivindicar para todo el sector porque en una asamblea cuando hay cuatro propuestas se coge la que más conviene y si se pide subir un cuatro un cinco o un seis o un siete la asamblea con buen criterio siempre dice el siete el llevarnos a una política de pactos que año tras año desde el año setenta y siete pueden ser como quince o veinte grandes pactos reformas laborales de legislación pueden ser cincuenta y tantas nos ha llevado a una situación en la que hoy nos encontramos con que tenemos que depender de las estructuras sindicales para poder atisbar realizar una huelga además una huelga que en definitiva hay que analizar porque creo yo personalmente creo que es necesaria pero que papel han tenido todas las huelgas generales de un día que se han realizado en el país las entidades patronales el estado y los sindicatos hacen un pacto se establece la correspondiente protesta de un día y el circuito está cerrado porque a partir del día siguiente de la protesta el pacto empieza a funcionar muy pocas comas se le han quitado a los 20 pactos sociales que ha habido en el país por las movilizaciones realizadas por la huelga muy pocas comas es algo calculado te voy a quitar cinco porque me conformo con quedarme con cuatro para mí esencialmente tenemos no podemos renunciar al asociacionismo obrero y al asociacionismo social la fuerza que podemos establecer es mucho mayor si todos lo hacemos pero si los patronos y voy a terminar para entrar en el debate han hecho una reforma laboral compañeros compañeras solo tenemos que hacer una alternativa y no es un día de huelga hay que hacer una reforma sindical hay que tomar nuestras organizaciones hay que coordinar las asambleas hay que reivindicar porque llegamos 15 años sin reivindicar yendo atrás pacto a pacto que quien le pone el cascabel al gato eso es difícil pero yo desde luego veo que como se nos meten callejones sin salida como que en este momento tengamos que ir a inflar las manifestaciones de la estructura sindical sea comisiones sea objetivo las estructuras de los comités de empresas que ahí las destruyen a las asambleas y estemos abocados a encima darles fuerza para que puedan negociar en sus subvenciones y el mantenimiento de la situación e insisto la reforma laboral hay que atacarla hay que pararla hay que echarla atrás pero tenemos que pasar la vergüenza de escuchar en televisión como los líderes sindicales de las corporaciones mayoritarias están diciendo que la huelga se paga si negociamos no podemos negociar porque no podemos negociar nada más que a mejor y si no negociamos no es nada más que nuestra reivindicación no podemos caer en darles y seguir dándoles y dándoles la representatividad en meternos allí 40.000 personas que yo he ido y tenemos que abrir nuevas vías de movilización constantes y cotidianas una huelga de un día no vale hay que insumir hay que hacer insumisión presionar a los bancos vincular las luchas de hipoteca vincular las luchas de cooperativismo vincular las luchas de producción y siempre con un criterio de clase para todos y para todas no somos trabajadores paraos hipotecaos pobres indigentes somos los de abajo y hay que ir a por los de arriba una huelga sabe a poco muchas gracias bueno nada agradecerle a hoyo y bueno abrimos el debate quien quiera quien quiera aportar algo decir algo lo que sea gracias